Buenas tardes, soy la maestra en etnología Marisabel Hernández González de la Dirección de Etnología y Antropología Social. En esta ocasión les platicaré acerca del seminario Historia, Cultura y Patrimonio de la región lacustre del Alto Lerma, que coordino en la DEAS, el cual junto con otros seminarios de este mismo centro de trabajo es parte de la labor académica de la DEAS y del INAH, institución cuyos objetivos han sido la investigación, el cuidado y la difusión del patrimonio cultural de la nación. El seminario ha hecho suyos estos objetivos y se plantea lograrlos en la región lacustre del Alto Lerma. Esta área lacustre del Alto Lerma se localiza desde Almoloya del Río, lugar donde nace el río Lerma, hasta Otzolotepec, un municipio del Estado de México. Para Beatriz Alvores, la zona lacustre del Alto Lerma constituye una región alta, con montañas, con volcanes nevados, lo cual le dan al paisaje rasgos particulares y condiciones meteorológicas ambientales. Esta misma zona lacustre está constituida por tres ciénegas. La del sur se forma en el nacimiento del río Lerma, en Almoloya del Río, y se conoce como Laguna o Ciénega de Chinaguapan. La segunda ciénega es la ciénega central, que se llama Ciénega de Chimaliapan, y la del norte es nombrada Ciénega de Chinaguapan o de San Bartolo, según Yocos Jura. Los pueblos ribereños, desde época prehispánica temprana, aprovecharon los recursos abundantes de caza, pesca y recolección, y se fueron asentando gracias a la actividad agrícola, cada vez más próspera, sobre todo la del cultivo del maíz de temporal. En la zona lacustre del Alto Lerma, cuando llegaron los conquistadores españoles, los pueblos otomíes, mantelzincas y nahuas, mantenían relaciones de intercambio comercial, cultural y de conquista por parte de los nahuas. Todo ello produjo realidades culturales influenciadas entre sí, producto de un proceso histórico. El resultado ha sido una herencia cultural. El estudio e investigación de esta riqueza cultural es la que se analiza y se discute en el seminario, lo mismo de los pueblos mazahuas y otomíes de otras partes del Valle de Toluca. Los pueblos ribereños de la zona lacustre, desde principios de la década de los años 40, comenzaron a sufrir un proceso de desecación de la zona, debido a la captación de los manantiales del río Lerma en Almoloya del Río. El agua captada en Almoloya fue traída a la ciudad de México a fin de abastecerla de agua potable. A principios de la década de los años 50, la ciudad capital sufría un gran crecimiento urbano y comercial y estaba en profundo crecimiento. Esta desecación de gran parte de la ciénega provocó un deterioro ambiental y la pérdida de especies tanto vegetales como animales, base de la alimentación y la explotación para su mantenimiento de los pueblos ribereños. La región se fue integrando a los desarrollos industrial, comercial y urbano de la región de Toluca, gracias a la cercanía con esta ciudad, además con la Ciudad del México. La intensidad del proceso fue mayor dependencia del mercado, tanto laboral como de bienes y servicios. Consideramos que desde las ciencias antropológicas se puede conocer la riqueza cultural de estos pueblos ribereños, los cuales mantuvieron historias, fiestas, religiosas, mitos, danzas y música. Podemos reconstruir las condiciones de la vida lacustre y campesina para difundirla. Además, se puede seguir el proceso de cambio que hoy continúa con la construcción de carreteras, el tren de Toluca, construcción de mayor número de parques o zonas industriales y comerciales, así como nuevos espacios habitacionales. Por último, invitamos a los interesados en este seminario a conocer esta zona lacustre del Alto Lerma y además el Valle de Toluca. A que se acerquen a nuestro seminario. Gracias por su atención. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!